Eres Vara de Romero Madre del deseo que el río cantó Eres suripanta del pueblo La mujer que más quiero Que me da de beber Agua de rosas, dame de beber Que esta tristeza acabe de una vez Eres Vara de Romero Madre del deseo que el río cantó Eres suripanta del pueblo La mujer que más quiero Que me da de beber Agua de rosas, dame de beber Que esta tristeza acabe de una vez Eres Vara de Romero Madre del deseo que el río cantó Eres suripanta del pueblo La mujer que más quiero Que me da de beber Agua de rosas, dame de beber Que esta tristeza acabe de una vez Agua de rosas, dame de beber Que esta tristeza acabe de una vez 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 De una vez Que esta tristeza acabe de una vez Que esta tristeza acabe de un sonido Bien мной